Y hoy en este domingo de monitos, The Flash, yeah! Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank, bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo, sobre todo por sus videos, de verdad, por los minutos que le dan para ver este canal, este video y el resto de los videos del canal, por supuesto, de Frank es mi nombre. Muchas, muchas gracias. También por sus likes, es bien importante que vean este video completo, pero también que pueden echarse uno o dos del resto de los videos también completos. Me sirve mucho para seguir acumulando minutos y llegar a esa meta que me pide YouTube para poder comenzar a monetizar este canal. Así que sé que lo van a hacer y de verdad se los agradezco muchísimo por ver este video completito y el resto de los videos, por favor, se los pido muchísimo. Es importante también que se suscriban al canal, acuérdense, suscríbanse a este canal para seguir ampliando nuestra comunidad de Frank es mi nombre. Y ya que estén suscritos, es súper, súper importante que le den clic a la campanita, a esta que aparece aquí, para que cada vez que haya un video nuevo, les avise a la campanita de notificaciones y no haya ningún problema. Oigan, en esta ocasión vamos a abrir en este domingo de monitos una de las figuras más nuevas de la línea DC Multiverse de McFarlane. Y en esta ocasión tenemos nada más y nada menos que al mismísimo The Flash, una figura que desde el empaque es muy, muy atractiva y ya ustedes lo verán en este domingo de monitos. Por supuesto, lo que ha hecho McFarlane o lo que está haciendo McFarlane con los juguetes de DC es de verdad increíble y a un precio, la verdad, todavía muy, muy accesible. Así que si les parece, vamos a hacer el unboxing en este domingo de monitos de The Flash, cortesía de DC Multiverse de McFarlane Toys. Bueno, y aquí ya tenemos nuestra figura The Flash, cortesía de McFarlane Toys y la verdad está súper, súper chida. Llama poderosísimamente la atención por muchas cosas. Primero, porque es de las figuras más recientes de DC Multiverse, es digamos que el Wave más reciente o de los más recientes. Segundo, por el traje mismo The Flash que por el color o por la combinación de dos colores llama poderosísimamente la atención. Pero tercero sobre todo, porque la pose en la cual empacaron este personaje de Flash es increíble. Lo vemos adentro de la caja en una pose como si estuviera corriendo. Y pues vamos a checar entonces este unboxing. Ya saben, el logotipo DC Multiverse, el nombre del personaje de Flash, mayores de 12 años, 22 puntos de articulación. Con el logotipo de McFarlane Toys, de uno de los lados, de los lomos de la caja, tenemos The Flash DC Rebirth. Porque esta es la versión que vimos en el primer cómic de DC Rebirth hace prácticamente cuatro años. Y de este lado tenemos también The Flash justamente. Y en la parte de atrás, como les platicaba yo, la portada icónica. De la cual se desprende el diseño de este personaje, que es The Flash número uno del año 2016, del Rebirth. Que aquí de hecho está en la fuente justamente. The Flash número uno, si pueden ver ahí, cómics 2016 entre paréntesis. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a The Flash en la portada. Podemos ver a Flash Reverso. Podemos ver a Iris West. Podemos también ver a Kid Flash, ¿no? O en este caso, justamente a este personaje. Y bueno, aquí al Capitán Frío, por ejemplo, en la portada. En la parte de abajo, más de las figuras de McFarlane Toys que ya están disponibles. Muchas de ellas del universo de Death Metal, de Batman, que están como muy codiciadas. Y aquí tenemos a Azrael de uno de los cómics más nuevos de Batman. Y que si recuerdan, muchos, Azrael es uno de los personajes más emblemáticos de la saga de Batman de los noventas. Y ya en su momento tendremos el unboxing de ese personaje. Bueno, por cierto, lo compré aquí en una tienda mexicana en Liverpool. Este es el precio de venta, pero el fin de semana había descuentos en esta tienda. Así que me costó un 20% menos de... 15%, perdón, de descuento menos a los $669. Así que salió un poquito mucho más barato. Y la verdad, vale muchísimo la pena. Bueno, vamos a abrirlo, ¿les parece? Bueno, y aquí ya tenemos a nuestra figura. Hemos cortado ya los cinturones para que sea mucho más fácil, pues, sacar a la figura. Bueno, de entrada hay que decir que trae una gran cantidad de accesorios. Estos, que son básicamente los rayos de velocidad que le pondremos a la figura, pues, ya que la pongamos en una pose estética. Como verán, se pueden mover a los lados y son cosas que se pondrán, pues, pegadas al cuerpo para que justamente, pues, parezca que Barry va corriendo justamente. Este es uno de los rayos. Como verán, aquí tenemos unos más pequeños que se pondrán justamente en las alas pequeñas que tienen el casco. Ahí están, ¿no? Que son mucho más pequeños. Y, bueno, este que también es un poco más grande justamente, miren. Aquí están los rayos de flash que son para mostrar justamente la velocidad. Aquí trae otros dos que, bueno, ya no sacaremos. Y aquí está nuestra figura. Uf, miren, ni siquiera para moverla. Vamos a dejarla así. Este es el flash de Revert. Como se darán cuenta, es una cosa preciosa. De entrada la cara de pícaro de Barry Allen, que como saben es uno de los tipos, pues, más, ¿cómo decirlo? Uno de los tipos, pues, más positivos del equipo de Justice League. Es el tipo bromista, es el tipo que siempre está pensando positivo. Y eso tenía que reflejarse en el rostro. Que, como verán, está muy, muy bien hecho. Ahí se le ven sus ojos azules. Y, bueno, esta mueca en la boca, que es como una ligera sonrisa justamente. Luego está el logotipo que viene como en relieve. Si se dan cuenta, el logotipo tiene una especie de relieve que hace que se vea increíble. Luego estos rayos que salen a los lados justamente del traje. También tenemos, obviamente, el cinturón de Flash, que es como muy característico de su traje. Y, por supuesto, las botas. Que si se dan cuenta, las botas tienen, pues, algunos elementos ahí como de rayos justamente. Las articulaciones están muy bien hechas como para poder parar al personaje así, corriendo justamente. El casco y, pues, obviamente, los detalles de estas como protuberancias o pequeños alerones justamente en el casco. Si se dan cuenta, la parte de atrás también. Y las manos que simulan, están así abiertas justamente simulando que va corriendo justamente Barry Allen. La verdad, está súper, súper bonito. Y yo me imagino que estas cosas que tenemos aquí, miren, por ejemplo, vamos a tratar de poner alguna. Deberán ir en alguno de los puntos de articulación, quizá no en estos, pero sí, por ejemplo, aquí, miren. Este seguramente tendrá que ir aquí, sí o sí, para poner, pues, este efecto como de velocidad, como si estuviera corriendo de Flash. La verdad, una excelente figura esta, cortesía de McFarlane Toys. Sí les recomendaría que si la ven, la compren. Creo que es una de las mejores figuras de McFarlane hasta estos momentos. Y la verdad está súper, súper, súper cool. Y, bueno, aquí les dejo un pequeño close-up a el Flash de Barry Allen. Espero que te haya gustado este video y si así fue, te pido que, por favor, le des like a este video. Dale like al video, por favor. Ojalá que lo puedas compartir también en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, en fin. Ojalá que nos puedas ayudar a difundir este video. Y, sobre todo, importante, muy, muy importante que te suscribas al canal. Acuérdate de suscribirte al canal para hacer más grande esta comunidad del canal de Frank Es Mi Nombre. Es súper importante y te lo voy a agradecer muchísimo. Y también otra cosa importante es que ya que estés suscrito, le des click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo, pues, te informe. Muchísimas gracias por ver este video, por darme unos minutos de tu tiempo en este domingo, apoyando el Domingo de Monitos y este canal. Yo soy Frank, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.